El alcalde del municipio de Ábrego, Juan Carlos Jacome, por medio de un video en las redes sociales, dio a conocer el primer caso de COVID-19 en esta localidad. El mandatario lamentó dar esta información en medio de los protocolos de bioseguridad que se están llevando a cabo en el Bello Valle. Esto es un paciente de 80 años que ingresa a nuestro hospital local y posteriormente, por su quebranto de salud, es remitido al hospital de segundo nivel del municipio de Ocaña, del hospital Emiro Quintero Cañizales. En el hospital Emiro Quintero Cañizales le toman la muestra el día 26. Esa muestra es enviada al Instituto Nacional de Salud, donde es reseccionada el día 30, posteriormente es procesada el día 1 de mayo y en el día de hoy nos la están notificando. El alcalde manifestó que la línea de contagio será atendida con todos los protocolos necesarios por parte de funcionarios de salud pública a 7 personas que han estado en más cercanía con la persona de 80 años contagiada. De esos 7 contactos estrechos que hemos identificado, 3 pertenecen a la EPS Asme Salud, 4 son de las 9 EPS, los 3 contactos, los 3 personas de Asme Salud, el laboratorio encargado o quien tiene el contrato para tomar las muestras del hospital local y el otro es una empresa o un laboratorio que se llama SEAL. Ellos ya se encuentran o están próximos a llegar a nuestro municipio, empresa SEAL, el hospital procederá en el mismo día de hoy a tomar las muestras y a guiarla a la mayor prevedad posible para nosotros poder estar atentos a esta situación. En el municipio de Ábrego se seguirán implementando las medidas de prevención dispuestas y decretadas por el gobierno para mantener en aislamiento social a la población y evitar que el virus rodee a más habitantes.